Yes man, original dancehall again Dancefees, próximamente calor Y a Darko, Medellín dancehall again Con este fenomenal dancehall Yes man, original rude boy in skylight Colombia pasa, pasa Puede que tú flotas, pero que tú te danzas Acoma again, pues te bailas Calor, calor, rezo, se siente mejor Dale en el agua, el ritmo del dancehall